¡Hey! Hola que tal mini constructores, te saluda Eric, el día de hoy estoy muy contento porque realizaré el unboxing y review de un set exclusivo de Amazon, este set de Hot Wheels Premium es de Toy Story 4. Como podrás ver me lo mandaron en esta caja de cartón que únicamente contiene algunas leyendas sobre lo que incluye, ya abriendo la caja se dislumbra el primer logotipo de Toy Story y como podrás ver la caja es bastante sencilla, por la parte de enfrente muestra una imagen de Woody y de Buzz Lightyear, también el indicativo de que contiene 6 autos. Por los laterales bastante sencillo, únicamente Hot Wheels y Toy Story. En la parte de atrás nos muestra que autos contiene, ya que son 6 de 8, nos estarían faltando 2 autos y desconozco el porqué, no los incluyen. Ya entrando en materia, lo primero que vemos al abrir la caja es un cartón con las 6 imágenes de los autos. No entiendo muy bien el significado o el porqué estarán así, ya que al parecer son algún tipo de imágenes que se pueden desprender del cartón. Traen una línea punteada para romperlo, aunque no, realmente no entiendo el porqué, porque tan sencillamente se puede subir el cartón y se descubren los autos. La charolita de los autos está bastante pesada, se sienten de muy buena calidad. Como podemos ver aquí está el auto de Woody, el de Bob Pip o Betty, como lo conocían antes, el de Boss, Forty, Rex y el de Booney. Primeramente tenemos aquí el auto de Woody, con ese tradicional traje vaquero que porta este personaje. Abajo, pues no, no tiene mayor relevancia. Está muy bonito este auto, aunque no es de mis favoritos. A continuación tenemos el de Boss Lightyear. Este auto a diferencia del anterior me gusta mucho más, ya que ese toque del casco en la cabina del conductor, me parece que está genial. Trae los elementos del traje de Boss. Y obviamente maneja los mismos colores, ahí se me estaba cayendo. En la parte de abajo trae un águila. Si ustedes saben el porqué, déjenmelo en los comentarios, por favor. Seguimos con el auto de Rex. También está bastante bonito. La peculiaridad de este auto es la superficie, ya que trae unas pequeñas muecas imitando la piel de un dinosaurio. Viene en un tono verde y al centro un tono amarillo. Por la parte de abajo no muestra mayor relevancia. Bastante bonito también. A continuación, el de Bopi. Este auto creo que es el que más me ha gustado. Se parece como de esos autos clásicos y con los elementos del traje de esta muñeca, como es el vestido azul y los detalles. Si alcanzas a apreciar en las llantas, arriba trae algunos detalles, como si fueran el encaje del vestido. Realmente estos autos tienen un lujo de detalle impresionante. Se sienten muy pesados. No son como los autos básicos de Hot Wheels. Seguimos con el personaje más importante de la película de Toy Story 4. Forky. Como lo podrás ver, una imagen vale más que mil palabras. Realmente es Forky hecho en un auto. Tiene todos los elementos del personaje, como es el pedazo de plastilina abajo, los ojos, la boca, hasta el arco iris que tiene en donde se apoya el personaje lo trae. Y seguimos con este auto que también está muy, muy bonito. Está remolcando otro auto con forma de pollito. Y bueno, este me vino un poquito maltratado. Supongo que fue por el envío que se talló un poquito. No, pero también está excelente esta camionetita en color azul con esas franjas verdes. El parabrisas en color morado. Está muy, muy bonito. Me pareció todo un acierto el como Hot Wheels incluyó a estos dos personajes en el mismo auto. El hecho de que la camioneta esté remolcando al auto de pollito es una locura. Y también el remolque está muy bien y es funcional. O sea, se puede mover y sí incluye las rueditas el auto de atrás. Ya que algunas veces algunos autos de Hot Wheels no traen las llantas, nada más las traen en relieve. Y este sí. Me parece que esta colección está genial. Únicamente, el único pero que le puedo poner es que le faltan dos piezas a esta colección. Por lo que quedaré incompleta. Aquí te voy a dejar algunas imágenes de cuáles son los autos que faltaron. En este caso sería el auto de los marcianitos. Y el del personaje de la moto. Te dejo con más tomas de los autos para que los mires a detalle. Déjame en los comentarios cuál fue el que más te gustó. También me puedes comentar qué otros autos quieres ver en el canal. Ya sea de Hot Wheels u otras marcas. Qué colecciones y veremos si las podemos conseguir. Bueno, por mi parte fue todo el día de hoy. Te recuerdo que si te gustó el video le puedes dar un like, suscribirte y por supuesto comentar. Te espero en el siguiente video. Hasta la próxima amigos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.